A la, 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 la Una tragedia ha ocurrido en mi vida Pero mira, acalmado ya En mi jardín logré yo tener su alma Junto a mí toda una eternidad Envelado frente a mi jardín Un lucero reposa ya en su tumba Dándole vida a una rosa Que reencarnó de su calor Encariñamiento fueron nuestras vidas Un mundo de amores abasteció mi corazón Pero nunca olvidaré su rostro Y su perfume de fragante flor Ay, rosa, tuve por cuatrocientos Su existencia vive en esa flor Vivirás en mi pensamiento Eres ahora mi favorita flor Eres rosa mi favorita Eres rosa mi favorita flor Que nadie se atreva a cruzar por mi jardín Y a robarme tu color Eres rosa mi favorita flor Pero que yo la regalo con agua que cae del cielo Eres rosa mi favorita flor Y yo te sigo cuidando porque yo soy el jardinero del amor Eres rosa mi favorita flor Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa como flor hermosa Eres rosa mi favorita flor Te seguiré cuidando Que te sigo amando Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa como flor hermosa Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa como flor hermosa Rosa, rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa Eres rosa, mi favorita flor No te puedo olvidar, mujer hermosa, pues vives en esa rosa Eres rosa, mi favorita flor No estás más a mi lado, corazón, pero estás en esa flor donde vive mi ilusión Eres rosa, mi favorita flor A ti siempre te recuerdo con amor, por tu partida siento una pena y dolor Eres rosa, mi favorita flor Pero que tengo, tengo, tengo felicidad, tengo el amor de mi negra en su esencia natural Eres rosa, mi favorita flor Música Rosa, rosa, tan maravillosa, tan maravillosa, tan maravillosa como blanca diosa Rosa, rosa, tan maravillosa, tengo el amor de mi negra en que cosa primorosa Rosa, rosa, tan maravillosa, la flor más linda, la flor más hermosa Rosa, rosa, tan maravillosa, con amor me despido mi rosa preciosa Rosa, rosa, tan maravillosa, 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 Gracias.